Mi familia nunca me entiende. Necesito tener amigos y no sé cómo hacerlos. Quiero muchas cosas y nunca hay dinero para comprarlas. Quiero ayudar a mi familia, pero soy muy joven y la plata nunca alcanza. Mi familia siempre está muy ocupada para pasar tiempo conmigo. Mi familia se va a separar. Mi abuelita está muy enferma. Si ahora soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Esto es Primeros Pasos, donde queremos acompañarte a tener una relación con Jesús. Estos problemas o situaciones que te ponen triste y sientes que te ahogan, los vamos a llamar pruebas. La vida cristiana no es una vida sin problemas o pruebas. Veamos lo que dice la Biblia en Juan 16, 33. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús sabe que vivimos en un mundo roto, lleno de maldad por causa del pecado. Por eso nos advierte que los problemas no se acabarán, pero inmediatamente nos da una salida y nos recuerda que no tenemos que temer. Mientras vivamos aquí, porque Él ya venció al mundo cuando murió en la cruz y resucitó. Esa es la confianza o la fe que Él espera de nosotros cuando enfrentamos las pruebas. Entonces, nuestra mirada no debe estar puesta en las pruebas, sino en la promesa que Él nos dio de que estaría con nosotros. Mira este versículo. El oro antes de ser oro es una roca normal, cubierta de otros materiales que no la dejan ver lo valiosa que es. El calor del fuego quita la suciedad y lo malo de las rocas hasta convertirla en algo tan precioso como el oro. De manera similar, las pruebas y las dificultades son ese fuego que usa Dios para eliminar las impurezas de nuestras vidas y hace que nuestra fe sea más fuerte y pura. Es más, el versículo nos dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Aquí te dejo tres consejos para fortalecer tu fe en medio de las pruebas. Ya estás listo para enfrentar cualquier tipo de prueba. Ya sabes que al ser hijo de Dios, lo tienes de tu lado, fortaleciéndote y transformando tu corazón para sacar lo mejor de ti. No te pierdas el próximo video de Primeros Pasos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!